El de la ciudad de Guadalajara El Pueblo Nos encontramos en el cruce de la Tortuga, carretera Paita-Piura. Vamos a conversar con el señor Heraldo Campos. El paro de difusión de este paro que se inició en horas de 00 horas de este 23 de abril. ¿Qué nos puede comentar acerca de este paro? ¿Cómo se está llevando hasta el momento este paro, señor Heraldo? Bueno, le diré que el día sábado tuvimos una reunión con todas las instituciones representativas del pueblo de Paita. Y en lo cual nos acordamos elaborar una plataforma de lucha. El punto número uno es el problema de la merluza, que no se le quiere ampliar la cota de 8.500 toneladas a 14.500 toneladas. Pero también, de acuerdo a todas las instituciones, se acordó elaborar una plataforma de lucha. Por ejemplo, poner en esta plataforma la revisión de la concesión del puerto de Paita. Y también la eliminación de los herbes que existen en Paita, que explotan a la clase trabajadora. Y también exigir que se invierta en Paita una universidad, que tanta falta le hace a Paita. Y también agua y alcantarillado. Es cierto que tenemos ofrecimiento de todas las autoridades, pero queremos algo concreto, algo real. Entonces, en esta lucha también hemos puesto ese punto en la plataforma de lucha. También estamos exigiendo que se le pague lo justo a los jubilados, que también ellos están en lucha desde hace tiempo. Entonces, este problema ya es un problema social. No es solamente el problema de la merluza, sino de todo el pueblo de Paita. Como a Tutecosta, todo el pueblo de Paita estamos en pie de lucha, ¿no? Sí, efectivamente hubieron detenidos, pero posteriormente ya las directivas se movilizaron a hablar ya con los jefes policiales. Que entiendan y comprendan que esta es una lucha. Y si muchas veces tú eres testigo, agarran a delincuentes robando porque no está el fiscal, lo sueltan. Imagínense, a delincuentes lo sueltan, más, digamos, a una persona que está luchando, reclamando lo justo, que lo detengan y lo manden preso. Eso es injusto, inaceptable. Pero ya entendieron, ¿no? Y ya han sido liberados. Están en libertad. ¿Hace el momento de los estudios han tenido alguna comunicación con el gobierno central, con el ministerio de Pesquería, con respecto a lo que está sucediendo en ese momento? Bueno, hasta ahorita todavía no tenemos ninguna comunicación. Acá lo que estamos, con este paro estamos exigiendo que viaje a Paita, en el lugar de los hechos, una comisión de alto nivel, para que intervenga la comisión de diálogo que ya se formó, se han formado cuatro comisiones. Comisión de diálogo, comisión de difusión, en lo cual estoy enterando el que habla. Y comisión de organización es el que está monitoreando el paro. Y una comisión de logística que es la encargada de tocar puertas de paitaños conscientes para que apoyen para la olla común. Y para los gastos que se hace esto, digamos, en este paro. Entonces es un trabajo bien organizado y es por eso que está dando buenos resultados. Muchas gracias, señor Heraldo. Muchas gracias, amigo, y síganos apoyando porque este problema, esto es un problema de todos. Si Paita está como está, siendo un segundo puerto, es porque no hemos reclamado. El día de hoy estamos unidos para reclamar y que nuestras autoridades, pues, nos escuchen. Nada más, estamos reclamando lo justo, no lo injusto, sino lo justo. Se han aprobado situaciones de que han llamado a tres o cuatro ciudadanos de Paita y les han comprado la conciencia y ellos se quieren tomar la representatividad del pueblo. Aquí este pueblo presente. Aquí estamos los dirigentes que hemos asumido esta responsabilidad. Y hay autoridades de gobierno que lejos de apoyar una causa que es justa, porque no solamente quieren dar esas 14.500 toneladas, sino que quieren cerrar la pesquería y la merluza hasta el año 2016. Y al caso se han tomado en cuenta los miles de puestos de trabajo que van a quedar en la desocupación. ¿Qué queremos? ¿Un puerto lleno de hambre, de miseria y de delincuencia? Yo creo que no estamos para eso. El presidente de la república está pregonando la palabra inclusión social. Inclusión social se llama buscar trabajo, buscar mejores ingresos para los ciudadanos. Acá va todo el paseo y afuera la señora viceministra. ¡Qué bien, pero! ¡Paro Provincial! ¡Éxito total! ¡Paro Provincial! ¡Éxito total! ¡Paro Provincial! Yo vengo específicamente a exhortar que ambas partes, tanto la policía que tiene la labor de la custodia de la ciudad, no se exceda, ni los señores que están haciendo el paro, que tampoco no se excedan en sus cosas que tienen que reclamar. En este momento ya tienen bloqueada la carretera, la policía está pacientemente, esperando que no avancen más. Y eso es válido también. Doctor Norman, la lucha acá de mucha gente, porque no solamente el tema de la merluza, sino varios puntos, están un tanto cuestionando que por qué Dora y Jiménez están trabajando y amenazan con ir y apedar los ómnibus en este aspecto. ¿Usted como fiscal de repente podría mediar para que se retiren los ómnibus? Mire, yo verdaderamente en esa parte, en esa parte como se llama, ya es competencia de la policía, ver eso. Si ellos se exponen, no sé a lo que se expone, pero como se llama, trataremos de mediar en esta situación. Doctor, hay dos detenidos, un señor Henry Cruz Ayala y otro señor Vils que están detenidos en la comisaría de Colán. ¿El Ministerio Público tiene conocimiento de esto? Ya tiene conocimiento de eso, el Ministerio Público ha ordenado la libertad de las personas. ¿O sea que ya están libres en estos momentos? Ya dispuso la libertad de esa persona. Yo no estoy en este momento, ni tengo el don de la ubicuidad, pero yo ya he dispuesto a los señores, ya están asistidos por un abogado, que es Yomar, no recuerdo el otro apellido, entiende, pero ya he dispuesto la libertad de esos señores. Esos señor gente Cruz Ayala y un señor Vilches. ¿Verdad? Si me hablas de una persona, de San Lucas de Colán, de San Lucas de Colán, o no, de San Lucas de Colán. ¿En la comisaría de Colán? En Colán, sí. Ahí, ¿cómo se llama? Ya se dispuso la libertad de esa persona. Es una sola persona. Y ya, hay dos detenidos acá en Ciudad del Pescador, que también se ha dispuesto la libertad de esa persona. Correcto. Y yo les felicito a ustedes, que ustedes en la mañana, en horas de la madrugada, han actuado bien. Porque ustedes, los que están promoviendo la huelga, que es justa seguramente, ustedes han entregado a la policía de la parte alta a dos adolescentes que han estado cometiendo hechos de infractores, asaltando a personas. Eso es importante por ustedes. Se separa la paja del trigo. Eso es muy importante y que ustedes sigan en estas, en sus aspiraciones, pero respetando también el derecho del demás. ¿Ya? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Adiós! ¡Tenemos mi reo! ¡Los si enough! ¡Adiós! ¡Mira. ¡Mira! 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 ¡Mira el policía! ¡Mira el policía! ¡Mira el policía y esta firme! ¡Agarrando piedras! ¡Mira los tombos! ¡Mira ese payaso está ahí! ¡Grarre agravino ahí! Claro, la policía está mala. 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 Yo le digo que el interés no solamente es de nosotros, sino de la razón, el premier, nuestro vicepresidente, el congresista, el alcalde. El interés no solamente es de nosotros, sino de la policía está mala. El interés no solamente es de nosotros, sino de la policía está mala. No solamente es de nosotros, sino de la policía está mala. No solamente es de nosotros, sino de la policía está mala.